¿Qué es lo que yo siento que es más importante es el hecho de hacer ejercicio como que me da unos espacios distintos en los que puedo pensar en cosas totalmente diferentes a lo totalmente académico. Además, considero que así sea un poquito de tiempo, aumenta mi productividad luego. Sí, el semestre pasado metí 19 créditos y no tuve ningún deporte inscrito y la verdad el estrés sí me llegó, no solamente porque era primer semestre sino porque pensaba que todo era estudio, las materias me estaban consumiendo un montón de mi tiempo y no tenía actividades externas al estudio en la universidad. Este semestre metí 22 créditos, mucha más carga académica y sin embargo estoy practicando entre 3 y 5 horas de deporte aquí en la caneca a la semana y me ha ayudado un montón porque siento que tengo intereses alternos al estudio dentro de la universidad que me ayudan a relajarme, así sea algunas veces a la semana. Claro que sí, yo empecé a hacer deporte desde mitad de la carrera hacia adelante y he notado muchas diferencias a lo largo de ese cambio. Antes, digamos que se me dificultaba más, me ha dado más sueño, era más difícil concentrarse con el deporte, es mucho más eficiente, uno se concentra más, tiene más energía en el día y pues ayuda muchísimo a que las notas mejoren. Gracias. Gracias. Gracias.